Alza la mano si tú eres del pueblo consciente Alza la mano si tú eres del pueblo consciente Alza la mano si tú eres del pueblo consciente Óyeme, consciente Todos saben bien que esta cumbia amigo es tuya Todos saben bien que esta cumbia amigo es tuya Todos saben bien y nos mire para el lado Todos saben bien y nos mire para el lado Y estas cansado de mi, te quieres deshacer de mi Por eso, si me ponen barrera yo la salto Si me intentan tomar yo me libero Si me intentan sonrirlos yo me revelo Y me voy a organizar con mi gente Para salir a la calle nuevamente Para salir a la calle nuevamente Y gritarte que es fuerte, que es fuerte Al que responde con balas a mi pueblo cuando lucha yo le exijo Que se vaya Al asesino que se esconda debajo del uniforme yo le exijo Que se vaya Y al empresario que se roba los recursos de mi tierra yo le exijo Que se vaya Yo le exijo Que se vaya Que se vayan todos Que se vayan Todos saben bien que esta cumbia amigo es tuya Todos saben bien que esta cumbia amigo es tuya Todos saben bien y nos miren para el lado Todos saben bien y nos miren para el lado Y estas cansado de mi, te quieres deshacer de mi Tu estas harto de mi, tu quieres que me calle Y estas cansado de mi, te quieres deshacer de mi Tu estas harto de mi, te quieres que me calle Tu corazón Si me pones malera yo la salto Si me intentas tomar yo me libero Si me intentas sorprender yo me rebelo Y me voy a organizar con mi gente Para salir a la calle nuevamente Para salir a la calle nuevamente Y gritarte bien fuerte, bien fuerte Al que responde con balas a mi pueblo cuando lucha yo le exijo Que se vaya Al asesino que se esconde debajo del uniforme yo le exijo Que se vaya Al que responde con que se la mamucha cuando lucha yo le exijo Que se vaya Yo le exijo Que se vaya Que se vayan todos Que se vayan todos Tienen la fuerza Que podrán avanzallar Pero no se detienen Los procesos sociales Ni con el clima Ni con la fuerza La historia es nuestra Y la hacen los pueblos Si me ponen barrera yo la asalto 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 Que se vaya yo la asalto La historia es nuestra Y la hacen los pueblos